de este verano. Bienvenidos a 7 Magazine, verano 7 de julio, San Fermín. Así que hoy también, hoy sí que sí, vamos a irnos hasta el meollo de la fiesta, nos vamos a ir hasta Pamplona, allí estuvo Bárbara, la reina de la pantaloneta que se mezcuyó en la fiesta, allí estuvo viéndola desde dentro. ¡Dona San Fermín 2022, alabamos! ¡Ah! Morrete, tú eres de Pamplona. ¡Viva San Romín! No, no es de Pamplona, no. ¡Ay! Pues que estamos buscando a gente de Pamplona para que nos explique qué van a hacer aquí, pero nada, no hay manera de encontrar a nadie. Bueno, pues luego vemos cómo fue el paso de Bárbara, la reina de la pantaloneta por los San Fermín. Aquí comienza 7 Magazine, verano. Y los jueves ya saben, lo primero que hacemos es mirar al cielo. Cafetería Dober patrocina esta sección. Han ocurrido muchas cosas durante esta semana en lo meteorológico, nos las va a contar todas y nos va a avanzar las previsiones para este fin de semana en La Rioja. José Calvo, de Meteos Ojuela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bienvenido a 7 Magazine, verano. Arrancamos temporada de verano, en este caso, con la sección dedicada al tiempo y a repasar cómo ha sido esta semana, José. Muy bien, antes de nada vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo fue junio, que lo acabamos el fin de semana pasado, a esperas de datos oficiales de AEMED y cuáles son las previsiones para el mes de julio. En cuanto a junio, con datos de estaciones de Logroño, cosas muy significativas, la temperatura máxima se han pasado los 40 grados, la temperatura media 2,7 grados por encima de lo habitual, que es una barbaridad, y las precipitaciones, que han sido muy escasas. Se ha quedado 35 litros menos de lo que suele ser habitual para esta época del año. Y es que junio ha estado marcado, ya lo vimos, por la ola de calor, que vamos a ver en las siguientes imágenes, con datos de temperaturas que superaban los 40 grados, nos quedamos en esos 41,9 grados de Nájera, y por las tormentas, esto ya es más habitual en La Rioja, en esta temporada, podíamos ver algunas descargas eléctricas a lo largo de este pasado junio, como estas que se producían desde el Valle de Liregua, o la siguiente que veíamos desde Villa Mediana, una tormenta muy bonita, muy fotogénica, y que suele ser habitual para esta época del año. Y respecto a julio, con modelos de americanos, podemos observar como en cuanto a temperaturas, se espera que sean más altas de lo habitual, y en cuanto a precipitaciones, dentro era norma. En La Rioja, en julio poco llueve, pero aún así, con lo que ha llovido en estas tormentas de ayer, ya se va a superar el umbral de lo que suele ser normal. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Eso significa entonces que ha llovido bastante. Bueno, la verdad es que ayer las tormentas regaron muy bien zonas de La Rioja Baja, lo vamos a ver al final de las imágenes, con datos, y quería empezar esta semana con lo que lo dejábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que hablábamos de la nitidez de los colores de los arcoiris, cuando aparecen con las tormentas ese color es muy intenso, y hablábamos de esos arcoiris que se forman con la niebla, que son los arcos de niebla, o arcos blancos, e imágenes de Lorenzo, en el cual los colores están muy poquito marcados. Pero si realmente ha habido una nube protagonista durante el fin de semana, ha sido el cúmulo nimbo, como este que nos mandaba Jesús María Ortega, desde la zona de Arenzana, esa nube de crecimiento vertical que vamos a seguir viendo ahora, porque además el correo se llenó de la misma nube, pero desde diferentes perspectivas. Apareció como solitario en la demanda, en este caso imagen de Juanjo, desde el Camero Viejo, esta otra es de Zacarías, fíjate, ahí hay dos núcleos tormentosos, uno desarrollado, en desarrollo, y otro ya desarrollado, que es ese aplanamiento que tiene el cúmulo nimbo, que por eso se llama incus. Lo vamos a poder ver en otras imágenes, ahí ves como la plataforma de arriba está mucho más aplanada, esto es porque ya ha llegado a una zona, generalmente la estratosfera, donde las temperaturas ya empieza la inversión térmica, ya no son tan frías. Y en la siguiente imagen de Cristina, desde la zona de Cervera, también se puede ver ese cúmulo nimbo, incus, que se llama así por esa forma de yunque. Y es que en la estratosfera además hay vientos horizontales muy intensos que ya no los dejan crecer más. Nubes de tormenta, nubes muy desarrolladas, que dejaron tormentas intensas a lo largo del fin de semana, sobre todo en zonas de la Rioja Baja, aquí vemos este vídeo de domingo desde la zona de Igea. Desde Cornago nos enviaba Juanma esta bonita foto de esa nube tormentosa, esos cúmulos nimbos, embarcando al pueblo de Cornago. Y después nos envió el vídeo de las precipitaciones intensas, localizadas, porque suelen ser muy localizadas, en poco espacio de tiempo, se escapa alguna gotita de granizo, alguna partícula de granizo. Y también vimos imágenes de tormentas durante el fin de semana. Bueno, estos son los efectos de esas tormentas tan intensas. En la zona de Rioja Baja, así bajaba el río Lama, imagen de José Javier, un sitio parísiego, como suele ser este, lleno de maleza, lleno de troncos. Y es que lo que tienen las tormentas, el tipo de precipitación. Y lo que te decía es que, aparte de las tormentas en Rioja Baja, que desde luego ha sido la zona más beneficiada, también las podíamos ver desde Ale Sanco, esta bonita imagen que nos manda Aitor, y otra imagen de tormentas en zonas de la Rioja Alta, esta otra imagen de Antonio, desde Ortigosa. Precioso, así está el puente, desde luego. ¿Qué contrastes también hemos visto en esas imágenes? Sí, la verdad es que además, con ese azul intenso, estas nubes todavía se enmarcan más, y como son tan espectaculares, tienen una altura de entre 10 y 14 kilómetros, corrientes ascendentes potentísimas, la verdad es que es la nube más fotogénica que tenemos, y de hecho, también es la más peligrosa, porque las precipitaciones que deja son bastante intensas, y muchas veces acompañadas de granizo, porque viene desde zonas muy altas. Lo he pensado cuando lo decías, esa nube que parece tan bonita, tan blanquita, lo que esconde detrás y lo que puede esconder. Sí, la verdad es que hemos tenido suerte, porque ni en las precipitaciones del fin de semana, ni en las de ayer, ha dejado granizo consistente, que haya hecho daños, porque ha caído con mucha agua, ha sido pequeño, así que hemos librado. Eso es importante. Vamos a seguir viendo imágenes. Asociadas después a las precipitaciones, a esa humedad que deja en el ambiente, pues aparecen las típicas nieblas orográficas, como está en esta foto de Rafael, desde la zona de Castroviejo. Tenemos imágenes desde Piqueras, también de esas nieblas orográficas, y cómo no, cuando se producen nieblas, los vídeos de Lorenzo, el mar de nubes del río Hoja, no hay semana que falte, todo ello debido al acúmulo del aire frío en los fondos de los valles, y a esa humedad que se va condensando y forma esas nubes bajas, que vamos a poder ver en las siguientes imágenes, también ese mar de nubes, con un amanecer, fíjate qué bonito. Mientras nosotros en Logroño teníamos nuestros cielos cubiertos y con temperaturas más bien fresquitas, porque ha sido una semana de temperaturas frescas, Lorenzo podía disfrutar no solamente del espectáculo, sino también del sol. Y es que hemos visto amaneceres y atardeceres muy bonitos. Este otro es de José Javier, desde la zona de Cervera, un atardecer en este caso entre Estratocúmulos, Aitor, desde la zona de Alessanco, vamos a ver más amaneceres, este de Celia, también desde Cornago, muy bonito. Aquí unos rayos crepusculares, cuando el sol se va ocultando, se cuelan los haces de luz entre las nubes y forman esos rayos crepusculares, que en la siguiente imagen Rubén los captaba muchísimo mejor, esos sí que están bien bonitos, bien captados, como si fuesen divinos, que digo yo. Esos rayos crepusculares, que parece que va a salir de ahí, bueno, no se sabe. La verdad es que he dejado unas imágenes muy bonitas, y lo que decías tú al principio, que ha sido en pocos días que hemos dejado de vernos, ha habido prácticamente de todo. No he metido la barra de cierzo, que también nos ha acompañado durante la semana, y es que las temperaturas han sido fresquitas, pero como tenía muchas imágenes, no me ha dado tiempo. Has tenido que hacer selección. He tenido que hacer selección. Y vamos a seguir viendo ahora imágenes del episodio de tormentas, importante, que se produjo ayer. Vamos con las tormentas. Todo ello debido a la presencia de una vaguada de aire frío, que junto con el contraste de las temperaturas altas, dejó una línea tormentosa de bastante intensidad, que sobre todo nos afectó de madrugada, a primeras horas de la mañana, y en la Rioja baja a lo largo de todo el día. Podemos ver ahí en esas imágenes los colores rojizos, que son los que indican la intensidad de la precipitación, que, por cierto, después fue hacia Pamplona, para inaugurar en los San Fermín, ese chupinazo. Y lo que te comentaba antes, las precipitaciones que dejó fueron importantes. En Rincón de Soto, una zona deficitaria de precipitación habitualmente, pues hasta 38 litros se recogió, y como media, pues unos 20 litros. En Arnedo, sé que muchos me han dicho que hubo una estación que recogió 70 litros, pero bueno, nos tenemos que ceñir un poco a cifras oficiales, y en torno, en la Rioja baja, se quedó en torno a esos 20 litros. Y esa tormenta nos dejó nubes muy bonitas, como esta que captaba Carlos desde Najera, ese cumulonimbus arcus, que lo pudo fotografiar también de frente, en esta imagen. Ahí podemos ver la potencia de esa nube, impresionante, y que además, curiosamente, estaba yo en la terraza de casa y la pude captar de perfil. Fíjate cómo se levanta, es un cumulonimbus murus, que se llama, y que suelen dejar precipitaciones locales, muy intensas, como las que hemos podido ver, o como las que han llegado a lo largo de todo el día de ayer. Lluvias generalizadas, ya te digo, pues en toda la zona de Cornago, imágenes de que nos enviaba Arantxa, en Laguna, podíamos ver también, aparte de esta bonita imagen de la copa de vino y el libro, aquí vemos la imagen de Laguna, de Elisa, nos mandaba ese chubasco, más hacia el valle, en Calahorra, fíjate con qué intensidad llovía, precipitaciones en muy poca espacio de tiempo y con mucha intensidad. Imágenes de Emilio, más chubascos en Arnedo, imágenes de Pilar, que además, ya te digo, que algunas estaciones llegaron a recoger hasta 70 litros. Y de hecho, en las siguientes imágenes, vamos a poder ver lo que me decía ella, su huerta, cómo se quedó de inundada, en principio este agua, que así que parece que es muy dañina, pues va a ser muy beneficiosa, sobre todo en los próximos días. Y ahora Enrique nos enviaba imágenes del río Zidacos, fíjate cómo bajaba, que me decía, prácticamente pasaba seco hace unas horas y ahora el caudal con el que baja es impresionante. Incluso en Logroño, se recogió en esta tormenta unos 6 litros, bien caídos, ya te digo que si hubo granizo, muy poquito, no ha hecho prácticamente daño. Y después de la tormenta, como bien ponía en el titular, viene la calma y algunas nubes muy especiales, como son estos mamatus, nubes asociadas a la inestabilidad, que hemos visto en otras ocasiones. Y lo que vimos ayer también es un bonito atardecer, como esta imagen que nos enviaba Jorge, con esos altocúmulos modelados, altocúmulos lenticulares, atardecer que también podía captar Olga, zona del valle, altocúmulos lenticulares, esos colores del atardecer típicos, rojos, naranjas, rosáceos. Y para despedir las imágenes, una imagen muy bonita de Juan Carlos, es el mismo atardecer de ayer, pero enmarcado en un campo de girasoles. La verdad es que es una foto preciosa. Es una foto de cuadro, de imprimirse con los girasoles y ese atardecer precioso, José. Oye, muchos dicen que nos adentramos en la segunda ola de calor del verano. ¿Qué nos cuentas? Pues que me temo que así va a ser. Y eso que tenemos el fin de semana, que aunque va a ser verano, va a ser de verano, pero con temperaturas un poquito contenidas. El principio de la semana que viene, el comienzo de la semana que viene, sí que ya hay modelos que marcan los 40 grados, probablemente en más de tres días, no quizá tan altas, pero con temperaturas bastante altas. Así que a la espera del episodio, en principio sí que parece que pueda ser la segunda ola de calor del verano. Pero vamos a ver primero el fin de semana. El fin de semana tenemos estos colores rojos indicando estabilidad abarcando prácticamente toda la península y los colores azules de inestabilidad alejados de la península. Sobre nosotros y en superficie podemos ver el anticiclón, cómo engloba toda la península y la estabilidad y el tiempo tranquilo y estable va a ser predominante todo el fin de semana. Ya lo estamos notando hoy, todavía con alguna nube residual, pero ya mañana, viernes, el tiempo va a ser espectacular, con mucho sol, el azul intenso en los cielos porque van a predominar los vientos del noroeste que dejan siempre cielos limpios, con temperaturas mínimas todavía fresquitas y las máximas que van a ir recuperándose. Día magnífico de verano. El sábado, mismas características, va a predominar el sol, muy poquita nubosidad, quizá algunas nubes bajas de madrugada en zonas del oeste de la región y poquito más, con temperaturas que todavía van a ser más altas y también lo vamos a notar en las mínimas. Y el domingo se mantiene el tiempo estable, anticiclónico, sol y van a seguir subiendo las temperaturas. Así que fin de semana de auténtico verano, todavía no asfixiante porque los vientos se mantienen del noroeste, así que lo disfrutaremos porque lo duro empieza la semana que viene. Bueno, que hacia el lunes entonces, se espera ese episodio más fuerte de esa ola de calor, este fin de semana, tiempazo, desde luego, para disfrutarlo. Pues nada, la semana que viene te espero, José, para que nos lo cuentes. Muy bien, pues si sobrevivimos, aquí estaremos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 Cafetería Dover, tu punto de encuentro este verano. Amplio salón y fantástica terraza para disfrutar del buen tiempo. Un tentempié, bocadillos, raciones y menú casero fin de semana. Cafetería Dover, tu punto de encuentro en el Parque de San Adrián. Y continuamos con más asuntos en Sido Magazine Verano. Vamos a hablarles de unas catas, de unas catas literarias. Ha venido a contárnoslas, a presentárnoslas. Francisco Quintero, responsable de estas catas literarias. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallada. Bueno, vamos a explicar en qué consisten estas catas literarias. ¿Es un concepto diferente? Pues sí, mira, las catas literarias... Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y poder contar este proyecto tan interesante. Las catas literarias son una cita cultural que básicamente mezcla lo que es más identitario de esta región, de esta ciudad y de esta comunidad, que es el vino con la literatura, con la palabra. Son unos encuentros donde vamos a poder tener una sinergia, un encuentro, una comunicación, un lugar común donde poder crecer entre lo que ya conocemos o creemos conocer, que es el vino, con las aportaciones literarias de algunos personajes y algunas personalidades destacadas de la literatura española. ¿Cada uno de estos encuentros están enfocados en una temática, en un libro concreto? Están enfocados sobre todo por los perfiles de los profesionales escritores y de los autores y autoras que vienen. En torno a su obra va a haber un debate, un diálogo y van a proyectar sobre los allí concitados todo lo que ha sido su biografía y cómo han podido tener una correlación, una relación con el vino y con nuestra historia en este lugar. ¿Cuándo arrancan estas catas? ¿Cuándo comienzan? Creo que desde ya. Desde ya. Efectivamente, desde hoy mismo. Son cinco citas, cinco catas literarias en los municipios, todo siempre en torno al Sacoveo, al Camino de Santiago, en torno a los municipios donde se da ese camino y algunos adyacentes, porque la propia actividad permite que sean esos municipios donde la palabra y el vino puedan tener relación con algo también tan nuestro como es el Camino de Santiago. En Aro, en Briñas... Sí, del 7 al 10 de julio, ¿entrada gratuita hasta completar aforo? Efectivamente. Hay que pedir cita en cada una de las actividades que pueden encontrar en la página web del Instituto de Estudios Riojanos, en la página web de la empresa que nosotros mismos hacemos el proyecto, la página web de Avenza, podéis encontrar ahí también todo el itinerario de las catas literarias y pedir cita en función de cada una de los lugares, una en las bodegas, otra al propio Instituto de Estudios Riojanos, en función de cada uno de los lugares hay una fórmula para pedir cita. Sabemos, porque ya estamos muy encima, que hay algunas que ya están completas, pero no obstante, invitamos a todas las personas que nos estén viendo que quieran apuntarse, que queden ahí como lista de espera por si alguna persona en el último momento falla, pero hay dos que están con aforo completo. Vamos a avanzar algunas de ellas, bueno, aunque estén con aforo completo, vamos a contarlas y a presentarlas también. ¿Qué tenemos para hoy, por ejemplo? Hoy tenemos, perdón, se me ha ido el nombre, tenemos a Rosa Villacastín en el itinerario, tenemos a Roberto Rivera, tenemos a José Urizar, tenemos a Muro, a Miguel Ángel Muro, son escritores que van a ir pasando, y hoy empezamos con la primera, con Miguel Ángel Muro. ¿Por qué surge esta iniciativa? Esta iniciativa surge porque palabra y vino siempre se dan cita, de una forma u otra siempre hablamos en torno al vino. Y eso nos dio que pensar que podíamos organizar unas citas en torno al año santo, al año sacoveo, una serie de actividades culturales y propusimos esta idea y de ahí surgió la posibilidad de hacer las cartas literarias en unas bodegas emblemáticas por otra parte de la comunidad, como son enharo, embriñas o embriones. Antes veíamos precisamente una de esas imágenes, una copa de vino sobre un buen libro, decías, en torno al buen vino también se habla y se lee también, ¿no? Efectivamente, se lee, sobre todo se lee, y de esa lectura nos salen muchos nuevos relatos vitales, nuevos relatos de convivencia, y a veces lúdicos, a veces emocionales, a veces más líricos, pero siempre con la posibilidad de que la palabra gire en torno a ese encuentro, en este caso por el sacoveo, por el año santo, pero al mismo tiempo a ese encuentro entre el vino y la palabra, la literatura, y sobre todo con personas que traen una biografía, un recorrido detrás que nos va a permitir hablar de todo tipo, por una parte más teatro, por otra parte un poco más de papel cuché o política, como Rosa Villacastín, es decir, ahí hay un amplio recorrido de estas personalidades de la literatura y por todos reconocidos que nos permiten tener un rato muy agradable en torno a un buen vino. Y encuentros abiertos, entiendo, en los que quien vaya puede aportar también. Puede participar, puede aportar, va a haber un debate, un diálogo, más que una conferencia en sí, es una cata donde vamos a disfrutar de lo que estamos saboreando, tanto desde el paladar como desde el conocimiento de la palabra. O sea, que también se cata la literatura. También, también se cata la literatura. Muy bien, Francisco Quintero, gracias por haber estado hoy con nosotros para explicarnos estas catas literarias. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer. Gracias a ti. Nos vamos a ir en directo hasta Rodezno, allí está nuestra compañera Monse Catalán y creo que está con la alcaldesa de este municipio, precisamente con Noemí Manzanos. Hola, Monse. Hola, Silvia. Sí, aquí estamos en Rodezno, que están las fiestas a punto de empezar. Viernes, sábado y domingo. Un montón de actividades, ¿verdad, Noemí? Cierto. Un montón de actividades aquí en Rodezno este fin de semana, sí, señor. Bueno, ya vemos que están montando el escenario, como podéis ver, para la disco móvil o para qué es este escenario. Cuéntanos. En este escenario tendremos un espectáculo de humor. Esperamos que el domingo, por lo menos, venga Suso y luego tendremos a Crosco con un espectáculo de baile también. Bueno, ¿el viernes qué vamos a tener? Cuéntanos mañana. Pues el viernes estaremos en la zona de las piscinas, en la zona del frontón, y comienza todo con una gincana. Nuestra monitora Lucía, para los niños de entre tres años hasta el infinito, pues ha organizado una original y muy divertida gincana allí en la zona deportiva, en las piscinas, y los niños pues se lo van a pasar muy bien y además van a tener un fin de gincana con una auténtica guerra de globos. Muy bien, también tenemos espectáculo de flamenco, creo, ¿no? Sí, bueno, tenemos un concierto ahí en la zona del frontón también, del grupo Flamenquito Latino, que es una música que a la juventud le gusta mucho y hemos tenido a bien y la suerte de poderlos contratar y tenerlos aquí el viernes a las nueve y media gratuito en el frontón. Después del Pinchopote, pues nos acercaremos allí a disfrutar de ese espectáculo Flamenquito Latino. Muy bien, o sea que tenemos Pinchopote, tenemos Flamenquito, tenemos actividades para niños, como has dicho, y el sábado, ¿qué tenemos? Primero, el viernes a la noche, tendremos al Zeus, al DJ Zeus Ochoa de Aro, que también va a estar por la noche en el frontón, pues para que la gente no pase sueño, y luego el sábado ya aquí en Rodezno, en la zona de la plaza, pues tendremos el resto de actividades. Empezaremos por la mañana con hinchables, con juegos infantiles en la zona también deportiva, y luego por la tarde de aquí una degustación de choricillos que hacen las amas de casa con la donación para la asociación del cáncer de La Rioja y pues que no nos falte la diversión. También tenemos torneo de pelota, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tenemos un festival de pelota que tendremos cuatro magníficos jugadores profesionales aquí en Rodezno y todos lo debemos a una chica de aquí que está casada con un pelotari, con Jauregui, y por eso pues en la pelota en Rodezno, en San Cristóbal, nunca puede faltar. Claro, muy importante la pelota, en muchos pueblos de La Rioja también aquí en Rodezno, ¿no? ¿Y el domingo qué actividades hay? Pues el domingo es nuestro patrón y además de la misa, la procesión, y un tiroles acompañado con una charanga, un tiroles musical, tendremos la tradicional bendición de vehículos. ¿Eso qué significa? Que la gente que ha adquirido un vehículo, igual me da una bicicleta, un triciclo, un coche, un tractor o un camión o un autobús, pues lo introduce aquí a la plaza, lo limpia y lo adorna con flores y tras la misa pues el párroco lo bendice y con eso pues queremos que nos llegue a buena suerte y que los accidentes se alejen de nosotros. Bueno, pues esperemos que se anime mucha gente a venir aquí a este municipio, a Rodezno, ¿cuántos habitantes tiene más o menos? Nosotros pues no llegamos a 300 durante el invierno, pero como bien sabéis, la Rioja Alta en los meses de verano multiplica por dos, por tres a sus habitantes y en estos momentos pues seguro que para San Cristóbal tenemos más de mil personas en este pueblo durmiendo. Oye, Monse, y hay para todos los gustos. Con los municipios riojanos se triplica la población. Sí que te comentaba, Monse, que hay actividades para todos los gustos. Efectivamente. Efectivamente, hay actividades para todos los gustos, para todas las edades y para todos los públicos, ¿verdad que sí, Noemí? Eso es eso, se ha intentado que todo el mundo quede a gusto y que nadie tenga la disculpa de después de dos años de pandemia que hemos tenido que hacer unas fiestas muy limitadas y muy críticas, pues después de dos años qué menos que tener actividades para todos y disfrutarlo como la ocasión merece. Bueno, había ganas, ¿no? Me imagino después, como dices, de estos dos años de pandemia de volver con las fiestas aquí en Rodezno. Había muchas ganas. Lo notamos en junio, el 4 de junio, que tuvimos a nuestra patrona, la Virgen de Olartia, que tuvimos nuestra romería y fue apoteósico. La gente, pues mucha gente que hacía muchos años que no veíamos y allí se hizo el reparto del queso, pan y el vino y quedamos para vernos ahora en verano en San Cristóbal. Muy bien, pues luego vamos a hablar con los más jóvenes que están ahí en la piscina y organizan un montón de actividades durante el verano también. Qué bueno, qué bueno, Monse. Pues como dices, había muchas ganas, dos años sin fiestas y había ganas de celebrarlas. Así que luego conectamos de nuevo y nos cuentas cómo están yendo esos preparativos que ya veíamos ese escenario. Hasta luego, Monse. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine Verano. Va a estar con nosotros Bárbara Larina de la Pantaloneta para contarnos todo lo que ha visto en los San Fermín, se ha metido en el chupinazo. Bueno, bueno, no se lo pierdan hasta ahora. Vamos a hacer una pequeñísima pausa.